Estás conmigo volando toda la noche, cerquita de mí, al ritmo de morir de roche. Tiendo esos alfajores de maicena espectaculares. Yo estoy fritando ya también estas croquetitas. ¿Sí? Que miren lo que hicimos. Las pasamos por harina, ¿sí? Después al huevo, ahí. Y por el último, pan rallado. ¿Sí? Le damos formita. Y ahí vamos, haciendo siempre ese paso. Primero harina, huevo perejil y el pan rallado. Seguimos ahí con mensajitos. Sí, dice, hola, qué linda la invitada de lujo. Mía, te estamos viendo besos, paz. Te mando besos, paz. Te quiero mucho. Ahí está. Bueno, un beso para paz. ¿Vieron? ¿Quién es paz? Es una, una, la hija de un amigo de mi papá. Nos conocemos desde que somos bebés. Mirá qué bueno. La quiero mucho. Ahí está. Mirá qué bueno. Le vamos a poner ahora un toque de color. Tenemos otro ahí. Saludos para todos los integrantes de la cocina. Mía sale preciosa y no es porque soy su mamá. Ja, ja, ja. Un beso grande, mamá. Ahí, atenta. Ahí escribiendo. ¿Sí? Hoy se robó todos los mensajes, Mía. Felicitaciones por el programa. Más, vamos a ver si se anima a probar estas croquetas. Soy Mía. Mucho no come carne, mucho no come arvejas, pero bueno. Una forma de incorporar esto con los chicos. ¿Cómo venimos, fama, ahí? Perfecto. ¿Sí? Sí. Bueno. Pedía que ya estamos ahí. ¿Estamos? Yo ya estoy terminando de fritar estas croquetitas. ¿Sí? Como para que ya... Se enchaste, ya estamos. Ahí vamos. Miren, las croquetas se tienen que dorar. Se tiene que dorar el pan. Ahí está. Yo siempre me ayudo con estas arañitas para que no salpique, para que no nos manchemos con el aceite caliente. Eso es importante. Estoy acomodando acá. Vamos a limpiar un poquito. Así ya nos vamos emplatando. Ahí vamos. Qué rico se ven esos alfajores, ¿eh? Están tienen color. Tienen color. Están buenísimos. Sí, sí, sí. Ahí está. Le vamos a poner... ¿Teníamos algo con un ketchup, no? Para acompañar. Está barbacoa y de la cuarta. Acá. Ya nos vamos a ir yendo. ¿Qué nos queda? Ah, nos quedan los budincitos. Sí. Que los tenemos ahí en frío, Pame. Ahí estamos. Ahí está. Por ahí le falta un poquito más de frío. Le falta un chiquito más de frío y lo vamos a moldear en un ratito. Dale. Lo llevamos ahí. Lo llevamos de la heladera. Mirá cómo están estas croquetas. Qué tulle, ¿eh? ¿Te gustan? Sí. ¿Sí? ¿Vamos a la mesa? Bueno, vamos a la mesa. ¿Te llevas esto? Sí. Ahí vamos. Pame se lleva... Las croquetas porque yo estoy más para saladito ahora. Estas croquetas. Tenemos el... Vamos a ponernos adelante. Mirá. Así la cámara. Y ahí en casa pueden ver, explotan estos albujores súper tiernitos. ¿Sí? Ahí está. Directamente. En la cabecera, como corresponde. Ni lardo ni perezosa, ¿eh? Ni lardo ni perezosa. Diciendo, esta cocina es mía, ¿no? Es la cocina de mía. Es la cocina de mía, la que se viene. ¿Tomás un poquito de jugo de naranja? Sí. ¿Sí? Bueno. Bueno, me sacó la cabecera. Bien, bien la actitud. Eso es una demostración de que la chica está para la cocina y está para mucho más. Bueno, gracias Mauro. Gracias por traer la mía acá. Y gracias mía por haber venido. ¿Te gustó? Sí. ¿Sí? ¿La pasaste bien? Bueno, y ustedes ahí que ya nos escribieron un montón que quieren venir, les vamos a dar el espacio para que sigan compartiendo con nosotros un lindo programa como fue hoy, vacaciones de invierno. Los chicos nos visitaron. Les dejamos una receta ahí fácil de alfajores de maicena, unas ricas croquetas, ¿sí? Donde les metimos cerdas, les metimos verduritas, ¿sí? Las hicimos un poquito más nutritivas. Y Pame, como siempre, un lujo. Un lujo tenerte acá. Genial, Luis. ¿Vin a...? Ahí. Ahí vamos. Un besito a Sofía. A Sofía. Te mandó un audio que no pudimos pasar. Bueno. Sofía, te quiero mucho. Ahí está. Una genia. Una genia mía hoy explotó acá en la cocina. Así que nos vemos mañana. Nosotros nos vamos yendo. Ya quedan las chicas ahí de esta boca es mía. Así que chau, chau. Nos vemos mañana. Gracias. Quichín. Salute. Gracias, mía. No es así. No es así. No es así. Lo que no me gusta. No es así. Sí. Sí. ¡Gracias!